Miren, hoy toca otra vez hablar de eso del espacio-tiempo. Un día falta para que vuelva Carlos Herrera a la antena tras su experiencia por el camino de Santiago. Y unas horas faltan, no sabemos exactamente cuántas, para que los primeros presos soberanistas sean trasladados a cárceles catalanas. El plan oficial apunta a que la llegada podría producirse entre mañana miércoles y el jueves, pero seguramente será antes. Seguramente el anuncio de que Uriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Cuchart, y Raúl Romeva ya están en la cárcel de Lladunés, y que Carma Furcadell y Dulós Basa ya están en la cárcel de Figueras, se producirá antes de lo previsto. En algún momento, los soberanistas encarcelados por haber promovido la ruptura de España y la división entre los catalanes, dejarán de estar bajo el control de la administración central para estar bajo el paraguas de la Generalitat, ese gobierno catalán que ha recuperado todas sus competencias, entre ellas, la de prisiones. La imagen que lo puede resumir todo es esa del cambio de furgón. En algún punto de la 2, ese guardia civil que saluda a ese Mosu, ese Mosu que saluda a ese guardia civil, y en un momento determinado, los presos pasan al furgón de los Mosus, y quién sabe, conociendo un poco cómo manejan esas cosas, los Mosus que estén ahí delante, pues serán bastante simpatizantes de los presos. Y a lo mejor hasta le guiñan el ojo y le dicen por lo bajín y lo de Benvinguts a la República, otra vez, después de haber estado en Madrid durante unos cuantos meses. El caso es que se da por hecho que habrá beneficios penitenciarios. De hecho, los sindicatos del sector ya han mostrado su deseo de que no sean demasiado cantosos, vamos a decir, para que no haya enfado entre el resto de reclusos. El caso es que, a falta de una semana para la reunión entre Sánchez y Quintorra, el nuevo gobierno mueve ficha con un gesto polémico y arriesgado. Polémico, pero que Sánchez defiende casi casi como algo administrativo. Simplemente hay un cumplimiento de una decisión que tiene mucho que ver con la legislación penitenciaria y que tiene, pues, trasladar a esos presos a donde, bueno, pues, residen sus familiares, y donde tienen ese arraigo social. Por tanto, no hay más que decir sobre ese asunto y, por supuesto, no hay ninguna implicación política ni ninguna cuestión que tenga que ver nada más y nada menos que con eso. De cómo gestione el gobierno de Pedro Sánchez la cuestión catalana dependerá en buena medida sus posibilidades de ganar las próximas elecciones y alargar su estancia a Moncloa. Desde luego, los soberanistas no van a ponerlo fácil, no se lo van a poner fácil a Pedro Sánchez porque su intención es seguir jugando a la República Independiente. Fíjense, con dinero público, dinero de todos los catalanes, la Generalitat pretende pagar todo lo que ha solicitado el fugado Carles Puigdemont desde Alemania para dar la sensación de que él sigue siendo el presidente catalán de verdad, el legítimo. Un coche oficial, un chofer, una oficina con tres trabajadores y un equipo de seguridad, es decir, Mossos d'Ascuadra trasladándose a Alemania para trabajar a las órdenes de un huido de la justicia. Solo le ha faltado pedir un sastre, un cocinero y alguien que la abanique. Lo normal sería rechazar esas peticiones, pero la portavoz del gobierno catalán, Elsa Artadi, lo da por bueno. El presidente Puigdemont la semana pasada entró por registro la petición de activación de la oficina de expresident. También se está trabajando ya en activar cada una de las partes y en especial de la parte de seguridad de la Generalitat como lo tienen los demás presidents. Se da por hecho precisamente que eso va a suceder. Puigdemont no renuncia a su boato en Alemania mientras los soberanistas de aquí, los del Congreso, también son insaciables. Que me voy a conformar con el acercamiento de presos que tú lo has creído tú. Ahora quiero que Moncloa hable directamente de autodeterminación y si no, te busco problemas si no te bloqueo el nombramiento de la nueva cúpula de RTVE. Ayer lo que solicitaban PSOE y Podemos no salió adelante. Quedó bloqueado y queda pendiente de una nueva votación mañana miércoles. Ya con una mayoría absoluta pero no tan grande como la que se necesitaba en primera votación. Decía Joan Tardá que si quiere Pedro Sánchez tener nueva RTVE de su gusto alejada del Partido Popular ya sabe que tiene que pasar por caja. La señora Calvo puede dejar claro el gobierno español está dispuesto a hablar de todo. Si ustedes tuviesen interés que el miércoles votásemos cosa distinta ya saben lo que tienen que hacer. Pues así están las cosas. Tomás Fernando Flores el responsable de Radio 3 que quiere colocar Pedro Sánchez y Podemos está esperando ahí en la vía de servicio porque los nacionalistas catalanes mezclan una cosa con la otra. Mezclan lo suyo con lo de RTVE española porque el Congreso se ha convertido en una especie de mercado en el que todo vale y en el que todo se mezcla porque el gobierno de Sánchez no tiene 100 días de gracia. Está ya sabiendo que los acreedores le están pidiendo su parte del botín como decía Ciudadanos. Y luego está lo de las primarias del Partido Popular. El Partido Popular ve cómo el PSOE hace deshace intenta hacer mientras ellos siguen buscando a su candidato. Ahora temen o eso se dice que el voto incontrolado de la militancia pueda deparar resultados difíciles de gestionar. ¿Qué significa eso? Pues que los principales candidatos especialmente Soraya Sáenz de Santa María y María Dolores de Cospedal se temen que Pablo Casado puede conseguir un buen resultado gracias a la militancia pues ayer Cospedal le lanzaba un dardo. Casado no es tan joven y no es tanta regeneración. Casado es el candidato de José María Aznar y además salió de la televisión. Y que no nos dejemos deslumbrar por cantos de sirena que los partidos necesitamos de los medios de comunicación para trasladar nuestro mensaje pero los líderes políticos los que tienen que gobernar en momentos complicados y difíciles no se forjan en las televisiones. El jueves vota la militancia y se quedarán dos candidatos. Dicen en Génova también manejan la opción de que si uno de los candidatos tiene una mayoría bastante significativa lo mejor sería darlo por ganador definitivo para que luego en el Congreso los compromisarios no le hagan el fe a la militancia de decir habéis elegido a este en el número uno pero nosotros nos quedamos con el número dos ya veremos qué sucede pero empiezan a tirarse puyas fuertes a falta de dos días para esa votación y luego está lo de los autónomos no sabemos si ustedes serán autónomos o tienen intención de serlo pero dice el gobierno que se va a poner manos a la obra para que los trabajadores por cuenta propia comiencen a cotizar en función de sus ingresos reales según la ministra de trabajo Magdalena Valerio hay demasiado autónomo que facturando una cantidad considerable paga una cuota demasiado pequeña además de la liquidación del IVA la idea es que los autónomos se equiparen en el pago a los trabajadores por cuenta ajena eso sí también se quiere mirar por los falsos autónomos esas personas que trabajan básicamente para una única empresa pero que les obliga a figurar como autónomos con la consecuente pérdida de derechos no se debe utilizar la legislación laboral de manera abusiva cuando implica peores condiciones laborales para las personas que están en esa situación que están en esa situación